Voy al tema. El tristemente célebre Elliot Abrams, la ultraderecha imperial de Estados Unidos, vuelve a meter el dedo en el ventilador y desde su cargo ahora, y se tienen visiones presidenciales también, desde su cargo allá quiere meter las narices acá, en el país que sólo utilizó sus fuerzas armadas cruzando su frontera para darle libertad a cinco naciones, incluyendo a la hermana, hermana colombiana, que se bajó los pantalones con siete bases gringas, ¿para qué? Para ser el portaaviones para la eventual intervención de Estados Unidos sobre Venezuela. Interesante cómo nos pagan el hecho de que tenemos casi seis millones de colombianos viviendo aquí. ¿Por qué será? Porque aquí se les trata mejor, porque tienen educación y salud gratis y un futuro para sus hijos, e incluso casas, otorgadas por nuestro gobierno. Bueno, así paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Pero las traiciones van desde la época en que envenenaron a Bolívar, y hay quien dice que cuidado también a Chávez, ¿no? Porque todavía queda en una tremenda interrogante aquel hecho de que en un banquete oficial de Chávez, en la hermana Colombia, había un edecán que le traía la comida solamente a él. Y entonces alguien dijo, bueno, ¿y? ¿Por qué es esto? No, miren el edecán que se trae Chávez para la comida. Y los nuestros decían, ¿y por qué ese tipo es solo para traerle la comida a Chávez? Y luego una vez recibimos de un médico famoso, profesor catedrático de Estados Unidos, que se identificó con todos los pantalones, soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra, tal, de la facultad de medicina de la universidad, tal, nos reservamos el resto. ¿No vinculó esto con lo de Colombia? ¿Ah? No se me ha pensado. Y dijo, lo que tiene Chávez, y acá lo dijimos más de una vez, puede haber sido generado por micropartículas radioactivas de alta densidad. Es una forma de envenenar lentamente, pero infalible, y no es la primera vez que lo hubieran usado. Veamos acontecimientos en pleno desarrollo, y la segunda parte de nuestro dossier hoy, que está realmente interesante. Observen esto. Elliot Abrams no puede explicar cómo es que Guaidó es presidente interino, llega a afirmar que él no está en el poder, ninguno de los supuestos de la falta absoluta del presidente Nicolás Maduro se cumplió. Guaidó, presidente de un interinato que no existe, y ni siquiera lo reconocen en el exterior. Como decía la expresidenta de Argentina, nuestra querida amiga, de lo único que no se vuelve es del ridículo en el plano político. Y ahora Elliot Abrams no puede explicar. Bueno, desde VIVETV, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, también tenía algunas declaraciones que ya veremos, y entonces Abrams, dice la Asamblea Nacional, pasó una resolución de que establece un periodo de treinta días para que el presidente interino en ese periodo no empezara a contar. Ya no saben ni cómo explicar esto, ¿no? Hasta el día Nicolás Maduro leaves power. Entonces, el 30 días no empieza ahora. Se empieza después de Maduro. Y eso es una resolución de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el presidente de la Asamblea Nacional. Y luego, dos años en, te cambió las reglas, así que tu termo no empezó, ya no empezó, ya no empezó. Bueno, no se va a votar porque no se va a votar. No se va a votar. Pero no se va a votar. ¿No se va a votar en la Asamblea Nacional? ¿No se va a votar en la Asamblea Nacional? ¿No se va a votar en la Asamblea Nacional? Este hombre ya está del color de la corbata, tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Este hombre ya está del color de la corbata, tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Este hombre ya está del color de la corbata, tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Pero también han dicho que ese periodo de 30 días empieza cuando Maduro va. ¿Y Marido es el presidente de un interés que no existe todavía? La lógica de este hombre solamente la entiende él, ¿no? Y este ping-pong lo ha dejado totalmente fuera de base. El problema es que Maduro sigue allí. Bueno, ¿qué dice aquí Diosdado Cabello sobre este tema? La casa tiene su propia versión, y esto es de Vive TV. ¿Por qué? Porque en este momento hay que comparar las opiniones, y la gente que trabaja en estas áreas tiene mucho que decir. A esa inexplicable explicación intragable que viene de Estados Unidos, se suma las posiciones que asume el PSV, y la gente que aquí debe tener posiciones verticales. ¿Qué pasa? Escuchemos. Aquí en Caracas lo ha hecho de unas intensas jornadas, intensas jornadas que han finalizado y que han concluido, y con una gran victoria popular. Una victoria de nuestro pueblo, una victoria desde muchos puntos de vista. Además, una victoria necesaria. Una victoria ante un ataque que muchos venezolanos y venezolanas pudieran jamás imaginado que iban a cometer contra nuestro pueblo. Muchos decían, no, no se atreven, no son capaces de hacerlo. Nosotros, la experiencia nos dice de lo que ha hecho el imperialismo en el mundo, que son capaces de eso y más, y Venezuela lo vivió. Fueron capaces de cortar el suministro eléctrico a todo un país, pensando que con eso solo iban a afectar a los chavistas, a las chavistas. Le cortaron el servicio eléctrico a los opositores, y le cortaron el servicio eléctrico a los venezolanos y venezolanas que no hacen vida política en ningún partido, que están alejados de la diatriba partidista. Fueron capaces de atentar contra los venezolanos y venezolanas que estaban hospitalizados en clínicas, en hospitales, en CDI, en ambulatorios, que estaban siendo operados en ese instante, en ese momento. Fueron capaces de atentar contra todos los venezolanos y las venezolanas. La derecha hizo fiesta inicialmente, el autoproclamado dijo que la luz regresaría cuando cesara la usurpación. Otra promesa incumplida, por supuesto. Pero habla las claras del control que él tenía sobre ese evento, de dónde se originó. Creo que ayer le entrevistaba a un medio de comunicación español, y le hablaban sobre el paro, y él dijo que el primer paro había comenzado con el apagón, lo cual es muy triste, más triste aún, que se asuma que en verdad ellos fueron los que provocaron este daño al pueblo venezolano. Y después salieron hipócritamente, con una carga de hipocresía, en modo superlativo, a decir que estaban preocupados por los que estaban enfermos, los que estaban en los hospitales, o los viejitos, las viejitas que estaban en el piso 12, piso 13 de los edificios, en los que no pudieron, no tenían acceso al agua, porque no había servicio eléctrico. Esa derecha ha sido infame hasta con ellos mismos. Esa derecha ha sido totalmente perversa. Por eso es una gran victoria popular, una victoria de nuestro pueblo, y una victoria en una dura batalla, en una muy dura batalla. No es el fin de la guerra contra Venezuela. No, no. Fue un acto terrorista, lo superamos, afortunadamente, gracias a los trabajadores y las trabajadoras del Corpo ELE, del Sistema Eléctrico Nacional, a quienes les hacemos un gran reconocimiento. dirigido, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, que estuvo al frente de toda esta operación, en contacto permanente y constante con todos los frentes. Hoy, amanece nuevamente el imperialismo amenazando a nuestro pueblo, uno de sus voceros más genocidas. Mire que tiene genocidas el imperialismo. Uno de sus voceros, uno de los que predijo el apagón, hoy salió diciendo que venían días duros para Venezuela. Afortunadamente, nosotros tenemos alma y corazón para soportar no solo días duros, sino apagones, golpes de Estado, y no solo eso para resistir, y no solo eso, sino para terminar venciendo, como lo hicimos en esta ocasión, y lo volveremos a hacer. Al final de todo esto, Marco Rubio, nosotros venceremos, no tengas dudas. No tengas dudas, pasará la historia, todos los ataques que ustedes han hecho contra nuestro pueblo, contra los inocentes del país, porque es iluso y es verdaderamente ingenuo pensar que cuando un personaje como Mike Pompeo dice que está preocupado por los venezolanos, estamos con ustedes, en verdad está con los venezolanos, y está preocupado por los venezolanos. Seguramente Mike Pompeo manifiesta pues su pesar por los paisanos que él tiene en Huarico, o en Portuguesa. O abran cuando habla que las presiones van a seguir, pero que están, es por el bien de los venezolanos, seguro, la familia que él tiene en Maracaibo, los paisanos que tienen Maracaibo. Mentiras, son hipócritas. Lo único que les interesa es la riqueza de Venezuela, lo único que les interesa es el petróleo de Venezuela, el oro de Venezuela, el coltán, el gas, el torio, el diamante, el agua de Venezuela. Ese es el único interés que tienen ellos, no tienen ningún interés por el pueblo de Venezuela. Y se han ido descubriendo cosas, ¿no? Sorpresivamente y unos ataques que uno no entiende, bueno, al final yo, en verdad sí los entiendo, perdónenme, de sinceridad, de grandes medios como CNN admiten que quien quema la supuesta ayuda humanitaria en Colombia no fue la Policía Nacional Bolivariana, como ellos mismos dijeron y como los grandes medios sostuvieron por más de un mes, sino que fueron sectores de la oposición. O que el New York Times salga diciendo que sí es verdad la preparación al ataque del magnicidio contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Lo mismo que nosotros venimos diciendo desde el 4 de agosto. Y lo hemos sostenido y lo hemos presentado con pruebas. Todos lo negaron. ¿Qué viene ahora detrás de eso? O que Forbes diga que sí es posible que haya un ataque al sistema eléctrico nacional. ¿A cambio de qué? Esos ataques de sinceridad. ¿Qué van a decir ahora? Por ahí salió, creo que fue ya New York Times diciendo que Nicolás Maduro se había aprovechado de los médicos cubanos para ganar las elecciones. no saben por dónde vienen. No les queda otra que asumir porque la verdad es tan absoluta que no hay forma de negarla. Y salen a tratar de poner la cara de los buenos. Bueno, aquí estamos nosotros resistiendo y al final Narcorrubio nosotros venceremos. Ten la certeza que va a ser así. Nosotros venceremos. Ahora la moda en estos días en estos días es comenzar ataques que debemos condenar por las redes por los medios de comunicación a llamar a linchar a los chavistas a quemarlos a asesinarlos como los prefieres muertos linchados asesinados quemados van hasta más allá de las amenazas a los ataques la alcaldesa del estado Táchira fueron a su casa le incendiaron la casa con ella y sus hijos adentro la derecha decente pues la Venezuela decente que hablan ellos nosotros rechazamos cualquier instigación al odio rechazamos cualquier cualquier uso del odio y la venganza contra cualquier ser humano contra cualquier ser humano es triste que ante la falta de argumentos políticos no les quede otra que tratar de eliminar al adversario al final de todas estas grandes jornadas se constituye una gran victoria popular porque ha triunfado la paz otra vez ha triunfado otra vez la paz a pesar del odio a pesar de que nos vamos para Miraflores amenazando no amenaza quien quien quiere sino quien puede no amenaza quien quiere sino quien puede ahí estaremos nosotros defendiendo esta patria defendiendo la revolución defendiendo a nuestro presidente defendiendo a nuestro pueblo juntos unidos como lo hemos venido haciendo y al final de esta jornada yo le decía el día sábado una hermosa marcha que hubo en Caracas que uno pudiera hablar de batallas y nuestras tropas están frescas losanas muy frescas sin ningún tipo de cansancio que no he empezado lo único que hemos hecho es calentar el brazo y vamos venciendo lo hemos dicho una y mil veces si la oposición cree que puede intentar hacer algo contra Venezuela el poderío que tienen ellos llamémoslo X poderío político de calle militar nosotros tenemos por cada X de ellos tenemos por lo menos mil X en nosotros y la respuesta será si su si su acción es X nuestra respuesta será en cualquier frente mil X y serán derrotados nuevamente no digan que no se los estamos diciendo con tiempo guerra avisada nos mata soldados no queremos guerra queremos paz pero la verdad hay que decirla y ponerla en la mesa bien bueno no porque como ha ido decantándose la cosa de presidente presidente encargado proclamado dirigente líder dirigente no sé qué Juancito Juancito Juancho para lo que quedó para eso pues hasta los grandes medios ya los desconocen él llamó un paro nacional no, no tiene mucha experiencia en esto pero en estos últimos 20 años ha visto cosas cuando se llama un paro es porque es el paso como se llama final llamó a paro ¿y quién le paró? tuvieron que dar un golpe eléctrico para decir paraban a los trabajadores y las trabajadoras para decir paraban el país asumido por él mismo que el comienzo del paro fue el golpe eléctrico el apagón creo que es en el ABC busquen esa entrevista está muy bueno más torpo imposible de Juancito muy torpo muy torpo las amenazas del senador Narco Rubio ya se han hecho cotidianas contra nuestro país un personaje cargado de odio de mucho odio un comerciante de la política de la política y de otras cosas también un vividor de la política es el político norteamericano que recibe más plata de una cosa horrible y terrible que se llama la asociación del rifle en Estados Unidos que son los vendedores de armas internamente allí en Estados Unidos él es el que recibe más plata por defenderlo en el congreso una vergüenza un muchacho herido una matanza le hizo una pregunta un día si podía él asegurarle que no iba a recibir más financiamiento de parte de esta gente no tuvo ni siquiera el valor de decirle me arrepiento se hizo loco le respondió y sigue recibiendo plata de la asociación del rifle sabe quien es el jefe de la asociación del rifle en Estados Unidos un tipo que se llama Oliver Nor revisen la historia de 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 Irán contra Abrams Oliver Nor terrorista acusado por narcotráfico por lavado de dinero por asesinato por masacres por genocidio son los que dirigen la política exterior de Estados Unidos en este momento nosotros estamos aquí como un pueblo rebelde como un pueblo caribe resistiendo resistiendo todos los embates y ellos deberían darse cuenta que cada embate contra nuestro pueblo nuestro pueblo sale aún más fortalecido sale más unido pero mucho más unido no pudieron una gran campaña contra nuestra fuerza armada le ofrecieron que no le ofrecieron a nuestros militares y mira como le están pagando en Colombia hoy o eso lo inventamos nosotros eso lo inventó Diosdado faltará poco para que digan eso se inventaron ellos que tenían no se cuantos mil desertores se recogieron a todos los desertores malaconducta de la fuerza armada en los últimos 10 años y se los llevaron para Colombia ahora esos desertores malaconducta están exigiéndole y te hablo de desertores malaconducta de 10 años los ladrones los que traficaban con droga los asesinos que se fueron de la fuerza armada y se fueron de Venezuela ellos lo recogieron en Colombia ahora que van a atender 40 ¿cuántos son al final? es una mentira tras otra es la misma mentira es la misma mentira que van para Miraflores no, Miraflores no van y ellos no volverán más nunca a Miraflores Miraflores llegó al pueblo con Hugo Chávez y de ahí no se va más nunca no hay forma ni manera ellos están inhabilitados moralmente para gobernar este país sería la entrega de este país a las transnacionales a las potencias del mundo y sería la masacre de nuestro pueblo porque este pueblo no lo va a permitir ellos están inhabilitados moralmente para gobernar operación libertad ¿qué le llaman? nosotros somos libres somos soberanos somos independientes y lo asumimos no nos arrastramos ante ningún imperio del mundo el imperio internacional ha sido aprovechado por ellos tienen una una gran ventaja que el imperialismo juega a favor de ellos y el imperialismo no tiene ningún tipo de escrúpulos y en este caso el imperio norteamericano los que gobiernan Estados Unidos que se creen emperadores del mundo han presionado a pueblos y a países han presionado a la unión europea algunos tratan de zafarse no pueden no pueden porque la presión es mucha los amenazan con sanciones los amenazan con sanciones y respetan al resto de los países que tienen que tener la misma posición de ellos hacia Venezuela cuando el resto de los países saben que aquí en Venezuela lo que está operando es un golpe de estado que dirige Estados Unidos contra Venezuela olvidémonos del autoproclamado no, no es Estados Unidos el que está al frente el autoproclamado es un periódico de ayer en cualquier momento pierde su vigencia y pondrán otro y pondrán otro es el imperialismo norteamericano presiona y amenaza por ejemplo estábamos en la reunión y alguien nos informó que el congreso de Haití había destituido al presidente no sé si eso es es verdad o es mentira pero es un presidente puesto por Estados Unidos es un presidente puesto por... tú te imaginas ahora la represalia que va a tener Estados Unidos contra ese pueblo contra ese pueblo que fue el primer pueblo que gritó libertad en este territorio y por eso los han acosado durante siglos y los han perseguido y les han hecho muchísimo daño al pueblo haitiano y ese pueblo trata de levantarse y no se lo permiten en Estados Unidos utiliza toda su fuerza hay países muy dignos hay presidentes muy dignos que no se dejan chantajear dice queremos tener unas buenas relaciones con usted pero sobre el tema de Venezuela la política de nuestro país es el no injerencismo hablo por ejemplo de México o al presidente uruguayo que en estos días dijo que ellos no eran neutrales en el tema de la guerra y la paz y que quieren es la paz bueno, si son nosotros queremos la paz es Estados Unidos que vive de la industria militar vive de la industria de la guerra que quiere sobre nuestro territorio propiciar un enfrentamiento aquí estamos nosotros lo que nosotros hemos aguantado pocos pueblos lo han aguantado lo decía el el canciller español y tú sabes que España participó activamente en el golpe de estado del año 2002 el que era embajador aquí se llamaba Viturro junto con Estados Unidos con el señor Chapiro y participaron en la invasión a Irak en los ataques de Estados Unidos a territorios del mundo España lo ha acompañado cuando el señor asume que él no esperaba esa respuesta de Nicolás y no solo una respuesta de reponerse sino reponerse con más fuerza con más coraje y acompañado de un pueblo no les ha salido la jugada como ellos esperaban por eso hoy uno ve que en la Unión Europea los señores que mandó el autoproclamado solo son representantes personales no se atreven a pasar de ahí claro están participando en un golpe de estado contra Venezuela pero de manera escondido para ver que cobran luego es una deuda que tenemos en el plano internacional yo creo que al final la razón se va a imponer en el mundo más allá de los grandes titulares de prensa de los grandes corporaciones los pueblos dicen otra cosa y por eso uno ve manifestaciones allá en la Casa Blanca al frente de la Casa Blanca por miles manifestando que sacaron las manos de Venezuela y las ven en Europa y en buena parte del mundo los pueblos están respondiendo a la verdad a la verdad reunión con con Rusia da más que todo eso da risa cuando hoy ahora resulta que para el autoproclamado la esperanza es Rusia tenemos muchas esperanzas de esa reunión que falta de 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 principio hasta ayer lo estaban acusando hasta ayer acusaban a Rusia y los llamaban de todo y hoy su única esperanza es Rusia a nosotros en verdad puede reunirse el que quiera pueden hablar por los asuntos internos de Venezuela superamos los venezolanos y las venezolanas Rusia ha tenido un papel fundamental de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela al cual le agradecemos profundamente Rusia es uno de los principales socios de Venezuela en el tema comercial cuando muchos países han caído en el chantaje de Estados Unidos pero debe ser muy cómico ver un un genocida como Moabrans pidiéndole a un gobierno serio que vengan a invadir a Venezuela o que permitan la invasión de Venezuela debe ser muy cómico debe ser muy cómico la respuesta también muy seria la respuesta pero va a causar risa estoy seguro ojalá que no se le ocurra pasar a más que entiendan que nosotros somos libres que aquí hay un presidente ojalá entraran en raciocinio ojalá entendieran que para Miraflores no van y ojalá entendieran que nosotros vamos a estar en Miraflores cuando ellos intenten ir y ojalá los opositores de Venezuela entiendan que para allá los invitaron un día y les pusieron francotiradores ellos mismos y los asesinaron y no había ni un solo vean los videos que el líder opositor se acercó a Miraflores ese día ninguno se quedaron enchuados porque todos sabían que habían puesto francotiradores todos sabían que habían puesto francotiradores cerramos con esta impactante declaración